No se preocupen a justicia, y se hizo justicia. Malta todavía, familiares que tengo aquí. Mi hermano, Manuel, Manuel, Manuel Jiménez. Y que en la verdad tiene que hacer sus trámites y demostrar que no es la de esto. Aquí se prueba, aquí se prueba, aquí se prueba, no, no, no. Aquí se prueba, es que la novela esta que hicieron, aquí se prueba. Que todo fue falso, que todo fue preparado, que todo fue hecho mañosamente para arruinarnos la vida. Como no se me abriga, y aquí está la justicia, la justicia es única en este país. Pero cuando se manipula, es terrible. Y aquí en el Estado se manipuló al estilo de la vieja usanza, que nos humillieron tremendamente. Gracias a que se cuenta en esta situación con elementos probatorios, nos hicieron caso. Y lo dejaremos valer en las instancias correspondientes, porque no se valen. Hay más gente todavía, que debe estar así o peor. Pero de una u otra manera, confiamos en que es la buena prensa. No queremos favoritismos, ni queremos amiguinos. Queremos que sea parcial y que sea justo, como debe ser. Es un amparo directo. Es un amparo directo que se llamó, que dice la justicia y la unión, apara y proteja, pero no vengan y salen. Tengo muchos impedimentos. Muchas piedras. Muchas piedras, muy poderosas. Muy poderosas, en las que no podíamos hacer nada. Ningún, yo gasté más de un millón de pesos en peritos, para probar. Peritos en sangre, en, 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 como se llama, dactiloscopía. Todo lo que cuesta, todo el expediente. Probamos que no tenemos nada que ver. ¿Y ahora qué pasa? Yo estoy, ahorita, agradecido con las autoridades de aquí. La verdad, este penal, pues puede ser no modelo, pero sí, cuando menos se respira aires de, de, de tranquilidad, porque, pues, hay, no hay violencia. Aquí no hay gente que, que se ande matando, ni nada por el estilo. En este penal hay oportunidades, hay escuelas, hay manera de salir adelante. Y no le estoy haciendo la barba a nadie, ¿eh? Que quede claro. Yo no tengo que hacerle la barba a nadie. Yo no tengo la misión de nadie. Pero hay que reconocer el trabajo que está haciendo este señor. Este director, por algo está, durante, durante, durante. Yo siempre he dicho, cinco britos herrera en el país, en los penales, otra cosa afuera. Yo estoy muy emocionado. Diecinueve años, nueve. Yo tengo 61 años. Diecinueve años, nueve meses, 21 días. Pero así, nueve meses, 21 días. Para probar que no somos ningunos asesinos como los dejan puesto. Siempre dice, saca a Juan Leopoldo, no me demore. ¡Asesino! A ver, ¿dónde? Yo quisiera ver, de dónde.